A unas horas de abril, lo que fue nuestro primer negocio, el 80% o el 90% de la gente que conocíamos estaba segura de que iba a ser un fracaso. Nadie esperaba que lográramos hacer algo, nadie esperaba que fuera al lugar donde empezamos a hacer el proyecto, la locación, la arquitectura, todos decían que no iba a suceder. Hoy en día este proyecto es nuestro proyecto más grande, más exitoso y que ha crecido día a día a pesar de todo lo que decían. Claro que el mío existía y lo fuimos viviendo de esta manera. Y yo creo que cuando la gente se acerca y te dice que no va a funcionar, y tú tienes una super idea y crees que esa idea ya la va a romper con todo, pero se empieza a acercar la gente y dice no, no creo que esto funcione, no creo que esto vaya a pasar, te empieza a generar mucho miedo y dices ya faltando una semana para abrir, y si lo hicimos mal, y si esto fracasa. Y eso nos ayudó a entender un poco la cuestión de que cuando tenemos una idea que nos da mucho miedo, nos dimos cuenta que es mucho más factible que sea disruptiva. Diez veces más que una idea normal. Entonces aprendimos que el miedo nos ayudaba a generar nuevas ideas. Cuando empezamos a entender un poquito cómo funcionaba todo esto, también nos dimos cuenta como todos los empresarios siempre cometemos los mismos errores. Como por ejemplo, todos los empresarios tratan de ser disruptivos y todo está de moda ser disruptivo. Todo el mundo dice, yo quiero un negocio disruptivo, yo quiero hacer esto disruptivo, etc. ¿Y qué es lo que hace un empresario? Un empresario dice, me voy a ir a Milán, vamos a suponer un empresario zapatero, me voy a ir a Milán, voy a comprar este zapato que está súper loco, que jamás me había visto, me lo traigo a México, lo desarmo y hago un nuevo zapato que es igual al de Milán. Pero eso no es disrupción, al final del día es copia. Y lo que pasa es que vivimos en un mundo tan conectado que la gente ya sabe que existe ese zapato en Milán. Tal vez hace 20 o 30 años podías hacer eso, ahora ya no, la gente ya no te lo compra. Entonces tenemos la obligación de generar nuevas ideas. Preparamos esto para hacerlo práctico. Cinco puntos que igual les pueden servir a ustedes a la hora de tratar de ser disruptivos, a la hora de tratar de cambiar y innovar. Como decía Israel Cantú, la idea de innovar, robando una innovación, obviamente deja de ser innovadora. El primer punto, vamos al siguiente, es, bueno, ahí se volvió lo que es la prestación. El primer punto que queremos hacer es entender, cuando ustedes quieren hacer un proyecto, es importante que hablemos de un proyecto de vida, una idea, un producto, un servicio. Hay que entender el por qué queremos que exista, para qué queremos que suceda. La primer base es que tenga un por qué. Si no tenemos un guay, si quieres hacer una taquería, tienes que entender por qué quieres hacer una taquería si hay 200 taquerías. Si quieres hacer un club, en nuestro caso, un restaurante o algo de servicio, tenemos que entender para qué queremos hacerlo o por qué queremos hacerlo. Es importante entender que una idea o un guay o algo que te den las bases o el inicio del proyecto puede ser súper complejo, súper trascendental, como el de Elon Musk con SpaceX, que dice que quiere hacer de la especie humana una especie interplanetaria, o puede ser algo tan simple como querer que todas las aguas de las albercas estén de la temperatura correcta, ¿no? y que puedas disfrutarlo. El guay tiene que ser tan soñador como quieras o tan simple como quieras, pero tienes que estar total y completamente enamorado de él. Si no estás completamente enamorado de él, en algún punto se va a caer tu proyecto, se va a caer tu idea. Esto es la parte del guay y creemos que es importante saber cómo queremos llegar a ese guay o cómo queremos alimentarlo. Una vez que entiendes tu guay el por qué estás haciendo las cosas, debes pasar al siguiente paso, el paso dos, que es el instinto siempre tiene la razón. Nuestro cerebro está dividido en tres partes, la parte racional, la parte emocional y la parte animal. ¿Qué quiere decir esto? La parte racional solo toma el 15% de nuestras decisiones. Digo, no es un número exacto, cada persona somos más racionales, otros somos más emocionales y otros somos más animales, pero al final del día los porcentajes varían muy poco. ¿Qué quiere decir? El 15% de nuestra decisión es racional. Les voy a poner un ejemplo por qué me compré un Ferrari. ¿Es broma? No me lo compré. Si hubiera querido, pero... Entonces, ¿por qué me compré un Ferrari? El Ferrari me lo compré porque va de cero a cien en 2.1 segundos. Esa es la parte racional. Por eso yo me estoy convencido, digo, en 2.1 segundos voy a estar a 100 kilómetros. Esa es la racional. La parte emocional que yo no les digo a mis amigos es, y ese 35% lo que me motiva es porque acabo de cortar con mi ex y quiero que cuando me vean el Ferrari, pues, ya saben, ¿no? Entonces, cerrando ciclos. Entonces, quiero que cuando me vean el Ferrari pase eso. Eso es lo que me está motivando la parte de emoción. Pero en realidad, el 60% de la decisión, de las decisiones que tomamos a diario como seres humanos, son decisiones animales. ¿Por qué compré ese Ferrari? Porque me convierte en el macho alfa de la manada. Aquí pudiéramos sondar muchísimas cosas en el tema. Ya después, con gusto, cuando quieran, se pueden acercar con nosotros y lo platicamos. Hay muchas cosas que contar. Entonces, al final del día, cuando entiendes cómo funciona nuestro cerebro, es más fácil saber qué debemos de venderle al instinto. Les pongo un ejemplo. Cada producto y cada categoría de producto simboliza algo. En nuestro caso, en el nightclub, los antros simbolizan una arena donde van los pavorreales a mostrar sus mejores plumas. Entonces, todos los pavorreales empiezan y sacan sus mejores plumas. ¿Qué es lo que pasa? Si tú entiendes que a lo que van es enseñar las plumas, les pones una bengalita en el champán o haces que un chavo salga del segundo piso y se aviente de una cuerda para llevarte un champán a tu mesa y las ventas del champán se incrementan en más del 500% porque estás entendiendo ese guay. Y todas las categorías de productos tienen un símbolo que si lo logras entender va a ser más fácil romper con esa innovación. Así como en el club, en el antro, la parte de la reproducción o de la preservación de la especie es un tema muy relevante, se repite de alguna manera ejemplos en el deporte. Si entendemos que no vendemos una botella de champán, si entendemos que no vendemos un deporte o si no vendemos una playera, sino la parte instintiva que logra complacer es más fácil trabajarlo. Un ejemplo es los deportes. El fútbol, el americano, casi cualquier deporte, el box, UFC, etc. Lo que estamos viendo son dos personas o dos equipos tratando de sobrevivir de alguna u otra manera. Así como en la parte de la preservación de especie, al tener hijos, es una manera, en la parte de supervivencia es lo mismo. Nada más que en la hora de un equipo de fútbol, por ejemplo, es tal cual la guerra. Lo que es la guerra y es proteger a tu manada, a tu equipo, a tu gente. Cuando tenemos muy claro esto, es mucho más fácil poder trabajarlo. Hablando de la guerra y hablando de todo esto, pasamos al siguiente paso. Tenemos el guay, qué es lo que quiero hacer, el instinto, a dónde quiero atacar y cómo lo vamos a hacer. Es muy interesante porque nosotros tenemos un equipo muy grande en la oficina y todos tienen que estar todo el tiempo tratando de encontrar inspiración en algún lado. Nosotros les tenemos total y completamente prohibido que si vamos a desarrollar un restaurante, agarren, abren su computadora y googleen restaurante. Es lo último que tienes que hacer. Siempre tenemos la inercia de estar buscando en Pinterest, en Google, lo mismo que estamos haciendo. Definitivamente, eso nos va a llevar a las mismas respuestas o a los mismos resultados de lo que hacen todos los demás. Siempre estamos tratando de impulsar a nuestra gente, lo hacemos nosotros y lo disfrutamos, en buscar la inspiración en donde no tiene que estar la inspiración, en donde parece que uno está. En un viaje, tal vez, puedes encontrar para una arquitectura o en una canción puedes encontrar para un espacio. Uno de nuestros lugares, por ejemplo, toda su conceptualización está basada en el libro de Orwell de 1984. Entras al lugar y el lobby es inspirado en el Hermitage de San Petersburgo en Rusia y luego uno de los productos está inspirado en un Windex que hasta al final de cuentas salió de un supermercado. Esa es la parte superimportante, el tratar de encontrar la inspiración para un restaurante, para un antro, para una idea, para un museo en donde no va. Si estamos haciendo museos, no vas al museo. Obviamente hay que entender, hay que tener la investigación, hay que conocer lo que sucede, pero la respuesta no va a estar en lo obvio o en lo que todos esperaríamos que suceda. Y como cuarto paso, ok, vamos a hacer un poquito de repaso. El primer paso es encontrar el por qué. Ya sabes por qué quieres hacer las cosas. El segundo paso es entender que le tienes que vender al instinto y lo que vas a hacer tienes que hacerlo hacia esa parte. El tercero es prepararte para la guerra, inspirarte, avanzar y obviamente informarte. Entre más información tienes, entre más cultura tienes, más fácil romper y conocer las cosas. Después viene el cuarto paso. Ya una vez que tienes tu idea, tienes que descontextualizar. ¿Qué es descontextualizar? La descontextualización como tal tiene un fondo científico. Nuestro cerebro tiene un método de protección primitiva que segrega un químico cuando algo no es normal. De ahí viene también la parte de uno de los nombres de nuestros negocios de normal. Cuando algo no es normal, nuestro cerebro segrega una sustancia y esa sustancia hace que se te quede grabado para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que Cuchara y yo somos unos cavernícolas, bueno, sí lo somos, pero imagínense que vamos caminando en medio de un sendero y de repente yo veo un hongo azul y ese hongo azul me lo como y a los dos segundos chupo falso. entonces me quedo ahí tirado, Cuchara jamás va a olvidar ese momento, va a generar una impronta a su cerebro que le va a decir peligro, no comas eso y acuérdate de todo lo que pasó y acuérdate de tu amigo cómo se murió cuando comió eso. Entonces, cuando él vuelva a ver esos hongos azules jamás se los va a volver a comer. Así es como funciona nuestro cerebro, genera esos mecanismos de defensa que hacen que lo que se descontextualiza o está fuera en lo común se quede grabado para siempre y eso nosotros lo agarramos y lo aprovechamos para hacer que nuestro producto o nuestro servicio que queramos hacer lo descontextualicemos. Por ejemplo, intentamos traer un elefante con un sombrero de charro para que nunca olvidaran esta conferencia. Lamentablemente la Sociedad Protectora de Sombreros de Charro no nos dejó. Entonces, pero imagínense que habíamos llegado montados en el elefante. Seguramente nunca se les hubiera olvidado. ¿Sí? La parte de la descontextualización la pueden aplicar de cualquier manera. Siempre es importante el tener bien claro lo que quieres comunicar para que no se convierta en una cantidad de información que en vez de apuntar a lo que queremos termine perdiéndote. En la siguiente vemos ya que tenemos todo este mapeo de qué es lo que queremos hacer la clave última que puede ayudarlos a poder aterrizar de una manera muy simple el cómo quiero atacar y cómo quiero aplicar todo lo que hicimos. Para estimular el cerebro para llegar a la felicidad al final de cuentas no hay que olvidar que si le queremos vender a alguien ya sea una idea o nosotros mismos o un producto la felicidad el placer el gusto es lo que va a terminar conectando. hay cinco químicos son como la base de los químicos de la felicidad y para ustedes llegar a lograr esta conexión con las personas no tienen que elegir que su producto complazca los cinco podemos ver cuáles son los que funcionan por ejemplo la dopamina es ese sentimiento de sentirte en paz de estar a gusto a la hora de tener un acceso al producto un ejemplo muy sencillo que siempre nos pasaba cuando entras a una tienda rimbombante llegas y muchas veces te dicen hey linda playera la quinta vez nos dimos cuenta que nuestra playera ni siquiera era bonita pero te creías la idea de que tu playera era bonita te daba paz te daba tranquilidad y había muchas más posibilidades de que lograras comprar esa es la parte por ejemplo de la dopamina en la parte de las endorfinas es quitar los problemas quitar las molestias si hay mucha gente que le puede causar conflicto el estar en una tienda bueno las tiendas en línea estar en un lugar que puedas entrar fácil salir rápido el poder saber dónde está el baño pequeños detalles logran hacer que la parte de endorfinas quiten esta molestia que podrías tener para realizar algo la parte de serotonina con estímulos iluminación cánticos en un estadio etcétera logras este este cometido hay otras dos pero bueno el punto de estas cinco o alguna de estas cinco para lograr la conexión completa ¿no? otra sustancia química que es la norerenalina que es la que ahorita les platicaba cuando es algo novedoso cuando es algo que no conoces y por último la acetilcolina que es cuando estás aprendiendo si aquí alguno de ustedes está interesado en la plática que estamos dando que espero que así sea probablemente es porque está generando en este momento su cerebro acetilcolina ¿sí? entonces de esa manera lo importante es que cuando tengan su producto digan ¿cuál de estas sustancias va a segregar el cerebro de mi consumidor? y bueno una vez que tenemos estos cinco pasos que quedamos que era el tener un porqué el el instinto el prepararte para la guerra descontextualizar y estimular el cerebro ahora sí están listos para ser un producto o un servicio disruptivo nosotros nosotros no hemos encontrado el hilo negro pero esto disminuye los riesgos se los aseguramos cada vez que lo aplicamos tenemos mejores resultados entonces una vez que aparezca su disrupción y que la hagan bien aparecerá la magia ¿y qué es lo que va a pasar cuando aparece la magia? se va a volver común cuando se vuelve común que la mayoría de los inventos que ustedes conocen en algún momento fueron disruptivos y ahora son común quieren decir que alcanzaron el éxito pero ahora nace una nueva responsabilidad para ustedes cuando lleguen a ese éxito que es vuelves al paso uno gracias muchas muchas gracias a todos nuestros excelentes gracias